Hola a todos, muchas gracias por estar aquí en este divino maravilloso curso de milagros y el día de hoy vamos a continuar con nuestra lección 303, por supuesto en este espacio de gratitud absoluta con nuestro queridísimo Maestro Jesús, con nuestros ángeles, con nuestros seres de luz para continuar en este camino de milagros maravilloso. Y dice así nuestra lección en la página 484, en el número 1, velad conmigo ángeles, velad conmigo hoy que todos los santos pensamientos de Dios me rodeen y permanezcan muy quedos a mi lado mientras nace el Hijo del Cielo, que se acalle todo sonido terrenal y que todos los panoramas que estoy acostumbrado a ver desaparezcan, que a Cristo se le dé la bienvenida ahí donde Él está en su hogar y que no oiga otra cosa que los sonidos que Él entiende y vea únicamente los panoramas que reflejan el amor de su Padre. Que Cristo deje de ser un extraño aquí, pues hoy Él renace en mí. En el número 2, le doy la bienvenida a tu Hijo Padre. Él ha venido a salvarme del malvado ser que fabriqué. Tu Hijo es el ser que tú me has dado. Él es lo que yo soy en verdad. Él es el Hijo que tú amas por encima de todas las cosas. Él es mi ser tal como tú me creaste. No es Cristo quien pueda ser crucificado. Haz algo en tus brazos. Recibiré a tu Hijo. Y ya nos hemos dado cuenta a lo largo de todas estas lecciones que con este simple pensamiento desde, por supuesto, nuestro inicio de día, con estas lecturas que vamos teniendo que acompañan a estas 10 lecciones, nos vamos dando cuenta que iniciar el día así es totalmente diferente, que nos lleva de alguna manera a que todo nuestro enfoque, nuestra mente, nuestras acciones, todo guíe hacia otra, totalmente otra dimensión, otro camino, otras elecciones y por supuesto y por ende a otra realidad que normalmente no le damos el poder. Si no, ¿qué hacemos normalmente? Pues más bien entregamos el poder a lo que creemos que es, a estas situaciones, a esto, en lugar de que nosotros lo estemos realmente creando desde este lugar que nos corresponde por derecho divino. Entonces, pues muchísimas gracias que todo el día te mantengas en este pensamiento hermoso, divino, creando este camino de milagroso, a través de hoy nace en mí el Cristo Santo. Muchísimas gracias, bendiciones y nos vemos en la próxima.